¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada me gustaría pedirles que por favor brindamos un pequeñito homenaje en honor a las madres que tuvieron que abandonar sus estudios por su decisión, por amor, para poder cuidar a sus bebés. Por favor, si nos levantamos de pie y aplaudimos brevemente, apuesto a que todos conocemos a alguien que tuvo que abandonar sus estudios. Muchas gracias, ya pueden sentarse. Ok, una vez el homenajito. Me presento brevemente, mi nombre es Tania Lugueros, tengo 22 años. Actualmente estoy en mi último semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Quintana Roo. Y pues quiero decirles que un aplauso no es suficiente. Es por eso que estoy aquí, porque yo me cuestioné, ¿por qué tenemos que elegir entre ser mamá o ser estudiante? Yo no quise elegir, les cuento de una vez. Tuve la fortuna de convertirme en mamá. Actualmente mis profesores no me van a dejar mentir y quiero contarles de mi bebé. Se llama Agatha, que para efectos prácticos le vamos a decir Gatita, de cariño. Entonces, Gatita, Gatita va conmigo a la universidad. Tiene cuatro meses y no es por presumirles, pero ya tomó Amparo 1 y 2. Ya tomó Seminario de Tesis, ya tomó Derecho Internacional, Derecho Municipal. Diversas materias. Los profesores siempre lo me dan con que, ¡ay, ya denle su título! Ok, pero yo no la llevé por gusto. Yo no llevé a mi bebé nada más para presumirla a la universidad. Creo que muchas madres pueden comprenderme. Uno siempre busca el bienestar para nuestros bebés. Lo que más queremos, sobre todo las mamás primerizas, que somos miedosas como yo, es tenerlos cerca. Y nos aterra la idea de que estando lejos les pueda pasar algo, que dejen de respirar, que tengan hambre o que los ignoren mientras lloran. Independientemente del motivo por el que no podamos ingresar a una bebé, a una guardería, que ya puede ser por falta de recursos, porque por ejemplo el seguro facultativo de la UCRO no cubre este campo de que a los estudiantes se les brinde el acceso a una guardería por parte del IMSS, por ejemplo, me resulta insuficiente hasta ahora las acciones que se han tomado en favor de las jóvenes que se atrevieron a ser mamás estando en edad escolar universitaria. Es por eso que el día de hoy, y como les repito un aplauso no es suficiente, en honor a todas esas mamás que tuvieron que abandonar sus estudios, en honor a mi gatita, vengo a proponer una ley que promueve la instalación de guarderías en las universidades públicas y privadas. A grandes rasgos, en los artículos, si me permiten leerlos, se menciona que las universidades públicas y privadas cuya comunidad alcance por lo menos el 10% de mujeres, madres o padres, porque ojo aquí, también hay padres solteros que se han visto en la necesidad de abandonar sus estudios, eso no está en debate. Estarán obligadas a contar con guardería infantil para los hijos de su comunidad estudiantil, es decir, a las niñas y niños desde los 43 días de nacidos y hasta los 5 años de edad, a fin de otorgarles servicios de cuidados y atención a dichos menores. La finalidad de la presente propuesta es incentivar a las madres y padres de los menores de edad que continúen con sus estudios universitarios. La guardería infantil deberá funcionar en las mismas instalaciones donde se desenvuelvan las diferentes facultades o divisiones, y si esto fuera imposible por razones de seguridad, de espacio, deberá ubicarse en un radio no mayor a 5 cuadras a la redonda del establecimiento educativo. ¿Qué buscamos con esto? Favorecer la lactancia materna, que es un tema súper importante. Favorecer ese vínculo del que no nos pueden despegar a las madres, a los padres, ese vínculo de que queremos tener a nuestros bebitos cerca, a nuestros hijos cerca, saber que están seguros, que mejor que poder ir a lactar entre clases, que mejor que ir a poder echarle un ojito a tu bebé para saber que está bien. Yo estoy leyendo en mi mente los comentarios de quienes probablemente están en contra de esta iniciativa diciendo que somos las culpables porque nos atrevimos a continuar con nuestro embarazo, porque nos atrevimos a acatar este reto, esta responsabilidad. Déjenme decirles que es injusto que se nos abandone y se nos ignore por atrevernos a ser madres, que independientemente de la causa, aquí no nos vamos a meter, es completamente tu decisión, hay que apoyar a la familia. Es injusto que algunas perdemos nuestro empleo, es injusto que perdemos amigas que durante nuestro embarazo nos dijeron que nos iban a acompañar, que se peleaban por ser madrinas, pero una vez que nació tu bebé, no se pararon en la puerta de tu casa. Es injusto que también tuvimos que pausar actividades que nos apasionan, como bailar, como danzar, teatro. Y encima, encima de todo esto, si ya de por sí es difícil ser mamá y ser estudiante, tenemos que aguantarnos porque no tenemos el suficiente apoyo por parte del Estado. Tenemos que aguantarnos. Perdemos la oportunidad de continuar con nuestros estudios. Entonces, una vez que decidimos abandonar, es muy difícil retomar. Les recuerdo a nuestros diputados y diputadas que es obligación velar por la familia, que no nos abandonen a las mamás jóvenes, que también existimos, que decidimos tener un bebé y que no queremos sentirnos solas. Quiero mencionar que es urgente la conciliación entre la maternidad y las responsabilidades derivadas del trabajo o estudio. No deberíamos tener que elegir entre una cosa u otra. Es hora de la inclusión de las madres. Yo no quiero elegir, yo no voy a elegir entre ser mamá o ser estudiante. Yo soy una mamá estudiante. Finalizo diciendo que... Hola, no es cierto. Gatita, que está de ese lado, mi bebé. Gatita, esto es por ti y te amo mucho. Gracias. Gracias.